Buscar, localizar y rescatar, para la vida preservar, el batallón de atención a emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional, desfilando con todos sus componentes. Esta unidad ha desempeñado un papel crucial en emergencias a nivel nacional e internacional. Huracán Patricia del 2015 en Oaxaca. Sismos del 2017 en la Ciudad de México. Inundaciones del 2020 en Tabasco. Los sismos en febrero de 2023 en nuestro país hermanos de Turquía. En los incendios en marzo de 2023 en Chile. Huracán Otis en 2023 en el Estado de Guerrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!